Un gran partido, como tú decías, un partido tenso desde que empezó, bueno, ellos empezaron adelante, la ofensiva nuestra no estuvo hoy al nivel que debe estar, tuvimos varias situaciones, hay que reconocer que el pinche dominó los momentos difíciles para doble play, pero sí, yo creo que es un partido que merece la afición, un partido que los dos equipos dieron el máximo y por lo tanto ahora está esto bueno, está dos a dos y el partido va a dar un playoff pero de tres a dos.